Música Ay cabrón, vamos a hacer el centro de cargo, casi me lo quema el cargador Bueno, esta cosa huele a quemado Vamos a revisarlo, es un Nintendo Switch OLED, a ver que le pasó Música 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 ¡Suscríbete al canal! bien vamos a cambiar el centro de carga a esta cosa porque aparentemente es lo único malo que trae quitarle el blindaje que trae por debajo también este blindaje está sujeto nada más así que ponerlos de nuevo tienen los mismos circuitos es exactamente lo mismo nomás el centro de carga es diferente y el tamaño cambia vamos a ponerlo aquí vamos a trabajar ¿Dónde Raúl? ¿Cómo estás? ¿Estás triste? Estoy feliz, enojado, mi estimado clérigo Samael tengo que trabajarlo hay que trabajar vamos a cambiar este centro de carga de OLED vamos a cambiar esta cosa vamos a ver que tan que tan bien queda el soporte, el soporte, el soporte, el soporte a ver que le podemos hacer lo necesito un pinche pedazo de fierro inútil a ver que le gusta me decirlo en verdad a mí para hacer presión cuando estoy en verdad me lo dejé 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 un pinche pedazo de fierro inútil a ver que sale solo No te cuentes que estás operando Casi casi Lo que le digo a los compas Ahí voy No te leo a los compas Aquí no hay pedo Si esta güey se muere No hay pedo Pues lo puedes reemplazar El otro cabrón No te vas a tomar Y pues te metes Una pinche de mandota También sirve que pruebo La calidad del material De este centro de carga No se que tanto calor aguante Es el primer centro de carga Que pongo de la OLED Es el primer centro de carga Que pongo de una OLED Que aguanto con madre La temperatura Que veo muy bonito La temperatura está perfecta Si güey Por eso siempre las probo antes Ahí está Está con madre Sin pedo Muy bien Sería nada más De armarla No se que puede ver Este es el primer centro de carga ¿Listo bien? Sí, güey, ándale Ahí está ¿Pinped? Ahí está Todo perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!